Don Andrés Cánovas, ya tengo con él una relación prácticamente de amistad forjada en el confinamiento. Secretario General de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en su división de la Comunidad Valenciana. Don Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy hemos visto que han imputado a dos autoridades sanitarias de cierto rango. En primer lugar, la Directora General de Recursos Humanos de la Salud Valenciana, Carmen López, y también al Director del Hospital de Referencia en Alicante. El asunto, en los dos casos, bueno, ya saben que para que imputen a la consejera de Sanidad o de Salud, que se llama Ana Barceló, tendría que, como está aforada, tendría que intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. En cualquier caso, la justicia echa a andar y empieza a cuestionar a los representantes de las administraciones que hicieron para proveer del material justo y necesario a sus sanitarios. ¿Esto es así? Sí, ahora el planteamiento es empezar a investigar toda la documentación que nosotros hemos aportado sobre, en su momento, la falta de material que hubo, la falta de escuchar a los profesionales y la falta de no haber dado el suficiente material, tanto en primaria como en especializada, lo que dio lugar a que tuviéramos uno de los índices más altos de contagios en esta comunidad a nivel de los médicos y de todos los profesionales sanitarios en general, sobre todo de los médicos, claro.